Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y es el de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en mis brazos Mirando al cielo en la oscuridad Y así estoy recordando Tu amor Ok, esta es una antigua canción de los pasteles verdes El rasgueo que se usa para acompañar esta canción Es dos pulgares para abajo Tres dedos para abajo Pulgar para abajo Y dice para arriba En un solo movimiento Entonces tenemos Y aquí nos encontramos Con el acorde de Re menor Hay un acorde de Re menor Que está sombreado Bueno, se ha puesto así Porque es alternativo Perdón, es opcional Si tú quieres Haces solamente el acorde de Fa Dos compás Y después pasas a Sol séptima O puedes hacer un compás en Fa Y otro compás con el acorde sombreado de Re Y sonaría así De igual forma El otro acorde que está con el Re menor sombreado de bajo Aparte de esto No hay otra complicación Me parece que esta es una canción muy sencilla Antigua Está en la página 33 De esta conocida publicación Los 100 mejores recuerdazos